Sevda Erginzi es una actriz turca nacida en provincia de Estambul el 3 de octubre de 1993. En España aún no la conocemos, pero próximamente la veremos en Sevgilii Yakimis o Yasak Elma cuando a tres media decida estrenarlas. Vamos a hablar hoy de todas las series turcas que ha realizado esta actriz. Empezamos por 2012, su año de debut. En este año trabajó en Beda. En 2013 le siguió Karagul. En 2016 Hayat Bazen Tatlidil. En 2017 Berelini Ask. En 2018 Yasak Elma. En 2019 Sevgilii Yakimis. En 2020 Gouyanis Gouyuk Ser Yuklu. Y en 2021 El Kizi. ¿Y vosotros? ¿Conocéis a esta actriz? ¿En qué series la habéis visto? ¿Cuál sería vuestra crítica? Dejadnoslo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!